Hoy te propongo que seas mío Creo no sé por cuánto tiempo No la verdad me he decidido Si es para siempre, para un momento Sin saber qué va a pasar Un paso más hay que dar Hacerle caso al sentimiento Hoy así lejano será Y si jugamos bien, al sal de mar Solo tienes que agistar Si tú pones bien, yo no tengo más Y veremos al final Entre tú y yo, soy marqueteador Todo va a salir natural Y si jugamos bien, al sal de mar Solo tienes que arriesgar Nada sale mal Nada sale mal, no Nada sale mal Ya no me da mejor Contigo me lo tomo personal Pero sé que no me cuesta amarte Déjame probarte, soy mundo y aparte No, no le des demasiadas vueltas Pon tus cartas bien sobre la mesa La vida que no hay que dar La vida que no da, eso no interesa Les da una sorpresa ¡Sorpresa! Si jugamos bien, al sal de mar Solo tienes que arriesgar Si tú pones bien, al sal de mar Entre tú y yo, no hay más de terror Todo va a salir natural Y si jugamos bien, al sal de mar Y si jugamos bien, al sal de mar Solo tienes que arriesgar Sin saber qué va a pasar Un paso más hay que dar Hacerle caso al presentimiento Y así dejarnos llevar Y si jugamos bien, al sal de mar Nada sale mal Solo tienes que arriesgar Te pudo más y veremos al final Entre tú y yo, no hay más de terror Todo va a salir natural Y si jugamos bien, al sal de mar Solo tienes que arriesgar Cuando apostamos, siempre ganamos, no hay nada que perder, nada para el mar Cuando apostamos, siempre ganamos, no le vamos a perder, nada para el mar Hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuándo te quiero